1.556 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la Administración Distrital. 1.383 personas se recuperan en casa, 71 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 102 hospitalizadas. Para el lunes 21 de junio lograron vencer el virus 56 personas, se notificaron 66 nuevos casos en 35 mujeres y 31 hombres y se reporta el fallecimiento de dos mujeres de 56 y 57 años y un hombre de 58 años en la ciudad. Santander registró la cifra de 1.467 nuevos casos y 72 víctimas mortales. Con un balance de 19.572 casos confirmados durante toda la pandemia, 17.423 recuperados y 593 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y autocuidado para contener la cadena de contagios en el distrito.